El Morita y los del Watch Todo empezó abajo de un puente por el freeway del 60 Ahí hacíamos un desmadre, pisteábamos, andábamos con gyms, racers, 4x4, motos Ahí asistían hasta famosos Todo estaba muy bien la cosa cuando de repente creció mucho el ambiente Se alteró la raza mucho con corriditos y empezaron a tirar balazos Y como nos votaron del Watch, ahorita radicamos en las montañas de Bloomington Hills Mucha gente me ha contactado de diferentes lugares, por ejemplo de San Francisco, Mexicali, Tijuana Me han dicho que quieren venir a festejar con nosotros porque se ve bueno el desmadre Y bueno, esta noche traigo otro corrido y venimos listos para derrumbar ese cenario Buenas noches Mi compa, el Morita y los del Watch Así es Que cerraron ahí el cotorreo donde ustedes se juntaban, ahí el puente Sí, pues es que fue tanto el desmadre que ya la policía nos sacó No tiene nada que ver con que tú hayas dado el pitazo aquí en la tele No, no, nada de eso Nos cerraron ahí, pero ya abrimos otro lado Se llama Bloomington Hills, las montañas donde ambos muchos conocen ¿Cómo me salgo? ¿Por cuál freeway me salgo? Por el 60 va y luego sale por la Market y le da todo derecho hasta arriba Órale, ya está ¿Tiene talento Morita y su del Watch? Mucho talento Por Ashkauni donde yo me la navego todo el tiempo Y a veces también la riversa y me gusta ir a Pacia Por el freeway del 60 donde empieza el movimiento Es un puente grafiteado, buen lugar para rodear Como yo no me conocen para hacer rango y directo Yo no me ando con rodeos y me voy a presentar En un trailer por los frigos y sin escala yo manejo A San Judas me comiendo y él siempre me va a cuidar Me quedo complacido con el torredón Morita Jr. Y un momento los cuatro muchachos, felicidades ¿Me permites darte una observación? Claro que sí El manejo del escenario, o sea, el movimiento escénico está bien Pero te falta más aploma a la hora de moverte O sea, no nomás te muevas por moverte No, es que con cierto porti, con cierta gallardía Con cierto peso escénico, es lo uniquito que te... A ver, lo del peso solo usted se lo puede decir ¿Cómo es? Yo estoy... El amigo se la pasa ahí mirando al piso, o sea Realmente lo salva que las melodías son muy buenas Que las letras riman chido Pero nomás te falta esa parte para que todavía esté más completo este proyecto Me gusta cómo tocan los arreglos, las melodías me parecen chidas ¿Estás bien nomás? Muchas gracias Más actitud, Diego Tener oscurados De fuerza rígida, ¿qué consejo les darían? ¿Qué opinan de este proyecto? La neta, voy a coincidir con lo que dijo mi copa Pepe, mi copa Don Cheto Que hay que moverse así, sentir el escenario, sentir la rola Y por un ching***, la neta Muchas gracias 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 Gracias